Música, folclor y todos los colores de nuestra tierra. El Gobierno de Jalisco celebra junto a la Cámara Nacional de Comercio el 17º aniversario del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Asiste a la Gala Magna Pública del Mariachi. La cita es este domingo 29 de agosto a las 20.30 horas. Plaza Liberación, Gobierno del Estado y Sistema Jaliciense de Radio y Televisión invitan.